bienvenido hermano a un nuevo vídeo donde tú aprenderás a tocar la canción de que huyan los fantasmas de jesús adrián romero así que toma tu guitarra y comencemos bien para el intro vamos a necesitar los siguientes acordes sería re fa sostenido menor la y mi esos acordes se tocan así en el mismo orden el círculo se repite dos veces y el ritmo simplemente sería hacia abajo ya que el teclado empieza lento y solito la estrofa tendría los siguientes acordes sería fa sostenido menor re mi do sostenido menor y después de terminar ese círculo o sea la primera parte de la estrofa haría de nuevo el intro pero invertido sería fa sostenido menor primero luego un re después un la y termina en mí después de hacer ese círculo en ese orden vamos a entrar ya en la segunda parte de la estrofa que sería un fa sostenido menor re mi y do sostenido menor sería igual a la primera parte después de eso haría otra vez se empezaría el círculo del intro de nuevo sería fa sostenido menor y luego re con el intro quedaría algo así entra tú a los abismos de mi soledad a las calles secretas de mi intimidad y que tu presencia inunde todo mi ser ahí entra lo que es el precoro en el precoro solamente vamos a usar un mi y un si menor sería y que tu presencia inunde todo mi ser y ahí entraría lo que es el coro pero en la canción original como les digo la canción no toca en las coro y entraría con una figura que sería algo así bien en esa figura está muy sencilla de hecho solamente es en él en la segunda cuerda y se empezaría en el tercer trase sería algo así eso entraría antes del coro que sería vamos a tocar el precoro para pasar al coro sería algo así y que tu presencia inunde todo mi ser que huyan los fantasmas que reine en mí la calma que corre en mí tu amor como un río para el coro ya vamos a utilizar lo que sería fa sostenido menor la mi y si menor eso sería en la primera parte que es el primer círculo ya en la segunda parte se tocaría fa sostenido menor la y mi ya no se tocaría el si menor y después se repite lo que es la segunda parte del coro que sería lo mismo solamente que cambia la letra se repetían los dos círculos y bueno el ritmo aquí sería con el dedo este el pulgar vamos a tocar el bajeo por ejemplo en fa sostenido vamos a tocar en la cuerda de fa en la sexta apretando en el segundo sería fa sostenido y con esos tres dedos vamos a tocar la segunda, tercera y cuarta cuerda después de tocar el bajeo y después de tocar eso vamos a pegar en las cuerdas en todas sin hacer sonido solamente el sonido de las cuerdas pegando con la guitarra que sería algo así así sería el ritmo de la canción pero este en la hace un arpegeo para pasar al mi que sería algo así que huyan los fantasmas que reine en mi la calma solamente vamos a tocar desde la cuerda de la hacia abajo sería desde la quinta luego cuarta luego tercera cuerda luego segunda cuerda después de tocar el la con bajeo en el acorde del la el bajeo sería en la quinta cuerda y las mismas cuerdas después en mi vamos a tocar el bajeo obviamente en la sexta cuerda que sería mi pero vamos a tocar las mismas cuerdas esas cuerdas se van a tocar en todos los acordes lo único que cambiaría sería este dedo tocando los bajeos ya sea en la quinta o en la sexta cuerda por ejemplo en fa sostenidos en la sexta luego en la luego mi luego si menor el bajeo se toca en el tono en el que está por eso varía pero estas todo el tiempo van a estar tocando estas tres bien y el coro ya quedaría algo así y que tu presencia inunde todo mi ser que huyan los fantasmas que reine en mi la calma que corre en mi tu amor como un río que llegue a los rincones profundos de mi alma que inunde de tu paz todo mi interior y después del primer coro solamente se repite una vez y ya haríamos el intro de nuevo que sería re fa sostenido menor la y mi sería que inunde de tu paz todo mi interior después ya entraría lo que es la segunda estrofa y en la segunda estrofa vamos a utilizar fa sostenido menor y ese lo vamos a dejar en el tiempo que se tocaría en re porque serían los mismos acordes de la primera estrofa es lo mismo solamente que en esta primera parte de la estrofa no se va a tocar re se va a dejar fa sostenido menor y se va a tocar mi después un do sostenido menor y se hace el intro invertido de nuevo que se empieza con fa sostenido menor re, la y mi es en silencio para pasar a la segunda parte de la estrofa que sería algo así entra tú donde nadie jamás llegará donde los pensamientos me quieren atar y luego sigue la segunda parte de la estrofa ahí sí vamos a tocar los mismos acordes que de la primera estrofa que sería este fa sostenido menor re, mi, do sostenido menor pero ahí este después del do sostenido menor va a ser un re para ya pasar al precoro sería algo así ven y llena de luz toda mi humanidad los momentos oscuros de privacidad y ahí pasaría lo que es el precoro en el precoro vamos a utilizar como el anterior mi y si menor que sería algo así los momentos oscuros de privacidad y que tu presencia inunde todo mi ser que huyan los fantasmas el segundo coro ya se repite dos veces y ya acabaría la canción con el mismo intro de la intro sería re fa sostenido menor la y mi se repite dos veces y después del mi vas a caer otra vez en re ya para acabar la canción acaba en puro re la canción la y Gracias por ver el video.